Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lernen Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta ocasión te traigo el sexto video de este curso de Excel Intermedio. Es un video que, bueno, se ha hecho esperar un poco por temas de trabajo. Tuve que retrasar un poco la grabación del mismo, pero ya estamos acá de regreso. Y vamos a seguir como lo ofrecí inicialmente hasta el final del curso. Bien, tenemos entonces en este video, el video número 6, un tema sumamente importante. La primera parte en realidad de un tema sumamente importante porque he decidido dividirlo en partes, porque es un tema un poco amplio. Me refiero al diseño de tablas dinámicas. Casi en cualquier centro laboral, al menos acá en Perú, acá en Lima, piden que las personas que entran a trabajar sepan Excel y sobre todo sepan el manejo de tablas dinámicas. Es una herramienta sumamente importante que sirve para administrar información de grandes cantidades de datos dentro de una base de datos, valga la redundancia. Bien, vamos a empezar viendo el concepto de lo que es tabla dinámica y luego veremos algunos ejercicios para que aprendas cómo diseñarlas en forma básica. Y en los siguientes videos, pues veremos algunos elementos más que se pueden añadir a tu tabla dinámica. Como siempre, antes de empezar, te voy a pedir que por favor le des like al video. Es muy importante que le des like. No tienes idea de la importancia que tiene que le des like al video porque de esta manera nuestro canal crece. Y a mí me permiten poner los videos con mucho más rapidez, hacer las publicaciones con mucho más frecuencia. Así que por favor no dejes de darle like y no dejes de compartirlo también porque la difusión de los videos que hacemos también es sumamente importante. Compártelos en tus redes sociales, con tus amigos, con tus familiares, con quien tú quieras. Compártelos y sobre todo también déjame tus comentarios. Acá en el panel de comentarios que está debajo de este video, ahí puedes escribir el comentario que quieras o la consulta que quieras. Entonces, siempre estoy yo pendiente de lo que ustedes están comentando o están consultando. Bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Este archivo con el que voy a trabajar el día de hoy, como de costumbre, lo tienes listo para descarga. El enlace está en la parte de la descripción del video. Bien, ¿qué cosa es una tabla dinámica? Una tabla dinámica, como lo dice su nombre, pues es una tabla que lo que hace es resumir grandes cantidades de información. Es decir, yo a partir de una base de datos que contenga una gran cantidad de registros o también pocos registros. O sea, la tabla dinámica no te va a poner un mínimo de registros para hacerse. Pero generalmente se usa cuando hay mucha información y tú necesitas resumir esa información para obtener datos que la base de datos en sí no te ofrece. O sea, no te deja ver a primera vista. Y esto te permite, pues, a su vez tomar decisiones importantes sobre resultados de ventas, sobre contratación de personal. Hay muchísimos aspectos en los que se puede usar una tabla dinámica. Vamos a trabajar con esta base de datos con la que hemos estado trabajando antes, que es una base de datos del personal de una empresa. Y, bueno, por ejemplo, si yo te pregunto aquí así a primera vista en esta base de datos, ¿cuál es el sueldo asignado a cada una de las sucursales? A ver, dímelo así, a primera vista. No se puede, ¿no es cierto? Entonces la tabla dinámica te permite en pocos segundos obtener ese dato. ¿Cuál es el sueldo total que se está asignando a cada una de las sucursales de la empresa? O también, ¿cuál es la máxima bonificación que se le está dando al personal de cada departamento de la empresa? También a primera vista yo no puedo saberlo porque hay demasiados registros. Pero con una tabla dinámica, en menos de un minuto voy a poder tener esa información. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se hace la tabla dinámica? La tabla dinámica la puedes construir tanto dentro de la misma hoja donde está la base de datos con la que estás trabajando, o también puedes indicar al programa que la ponga en una hoja nueva que se va a crear junto con el proceso de creación de la tabla dinámica. O sea, no tienes que crearla antes. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el procedimiento para crearla? Es muy sencillo. Simplemente haces clic en cualquier parte de tu base de datos, en cualquiera de las celdas de la base de datos. Enseguida te vas a ir a la pestaña Insertar, aquí. Y enseguida vas a hacer clic en el primer botón, el que dice Tabla dinámica. Se va a abrir esta ventana de diálogo, que lo primero que te va a preguntar es de dónde quieres sacar la información para hacer la tabla dinámica. Ya por default se va a seleccionar toda la base de datos que tengo. ¿Ok? Toda la base de datos. Y ya no tengo necesidad entonces de seleccionarla. También me da la opción de utilizar una fuente de datos externa. Y acá me da la opción de elegir conexión. Bien. Luego me pregunta, me dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Lo puedo poner en una nueva hoja de cálculo, como te mencionaba. O también puedo ponerlo en una hoja de cálculo ya existente, por ejemplo, en esta misma hoja. Yo puedo decirle que quiero ponerlo a partir de esta celda, por ejemplo. Y lo va a hacer. En este primer caso me pide que se ponga en una hoja nueva. ¿Ok? Clic entonces en una hoja nueva, ya estaba seleccionado. Y hago clic en Aceptar. Bien. Va a aparecer la hoja nueva con el nombre Hoja 1, antes de la hoja del ejercicio 1. Bien. Voy a regresar al ejercicio para ver qué es lo que me está pidiendo. Me dice, crea una tabla dinámica que muestre el total del sueldo destinado a cada sucursal. Bien. Al generar la tabla dinámica, en forma automática, al lado derecho, va a aparecer este panel. Que se llama el panel de campos de tabla dinámica. Bien. En este panel, yo voy a encontrar en primer lugar, la lista de los campos que tengo en la base de datos. Están todos los encabezados de columna. Mira, tengo el código, primer apellido, segundo apellido, nombre, etc. Están todos. Luego abajo tengo cuatro espacios, en donde yo voy a ir ubicando cada uno de estos campos. De manera que se vayan distribuyendo dentro de la tabla dinámica. Lo que me pide aquí, en este ejercicio, me dice que muestre cada sucursal y su total de sueldo. El total de sueldo asignado o destinado a cada sucursal. Entonces, ¿qué espacio de estos cuatro voy a utilizar? Voy a utilizar el espacio que dice filas. ¿Por qué el espacio que dice filas? El espacio que dice filas me va a permitir que las sucursales aparezcan en una lista. Una sucursal en cada fila. Por eso se llama filas. ¿Ok? Porque va a aparecer una sucursal en cada fila. Entonces voy a buscar el campo sucursal. Aquí está. Tengo dos opciones. O bien, cliqueo aquí para que se active el check y esto va a bajar automáticamente a filas. O puedo también hacerle clic y arrastrarlo. Sin soltar el botón del mouse lo arrastro y lo suelto en el espacio filas. Ahí está lo que te decía. Mira, tenemos la lista de las cuatro sucursales que tiene la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, el espacio filas genera una lista de arriba hacia abajo. Los registros en filas. Bien, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo que totalice el sueldo. Aquí tengo que hacer una sumatoria de este campo de aquí. Del campo sueldo. Y que la sumatoria pues sea separada según la sucursal. Esto se hace a través del espacio que dice valores. En valores yo voy a poner el campo o campos a los cuales les voy a aplicar una función. Una función determinada o una fórmula determinada que me va a botar un resultado. En este caso voy a aplicar la función suma que es la que me va a dar el total. Entonces, ¿el total de qué me está pidiendo? Me está pidiendo el total del sueldo. Por lo tanto, el campo sueldo lo voy a jalar aquí a valores. Y lo suelto. Y mira, ya tenemos la suma del sueldo en cada una de las sucursales de la empresa. Acá yo puedo darle un poco de formato a la tabla. Los montos están en soles y mi base de datos. Por lo tanto, también puedo ponerle el símbolo de soles a los números que aparecen en mi tabla dinámica. Selecciono todo y aquí hago clic en el botón de contabilidad. Bien, ya tengo entonces mis montos en moneda peruana. Bien, aquí dice etiquetas de fila. En etiquetas de fila, yo puedo cambiar ese título y ponerle pues lo que son. Son las sucursales. Entonces aquí puedo irme a la barra de fórmulas, borrar y escribir en su lugar sucursales. Y presiono Enter. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer para mejorar la presentación de esta tabla dinámica? Es una pequeña tabla dinámica, nuestra primera tabla dinámica. Lo que voy a hacer es irme a la pestaña Diseño. Fíjate que cuando tengo la celda activa dentro de la tabla dinámica, aparecen dos pestañas. La pestaña Analizar y la pestaña Diseño. Son pestañas propias de la tabla dinámica. Si hago clic fuera, se van. Si hago clic dentro, vuelven a aparecer. En este caso me voy a ir a Diseño. En Diseño tengo una lista o una galería de estilos. Generalmente la mayoría de personas que hace tablas dinámicas las presenta de esta forma, con el color celeste en el encabezado y en el total. Tú puedes cambiar, puedes hacer algo más personal desplegando esto. Y acá por ejemplo me voy a ir a un estilo oscuro. Yo quiero ponerle este color a mi tabla dinámica. Ahí está. Con eso rompí el esquema, con eso ya le estoy dando un diseño mucho más personal a mi tabla dinámica. Muy bien, hasta aquí llego con este primer diseño, mi primera tabla. Vamos al ejercicio número 2. Aquí me está pidiendo que en esta misma hoja, o sea, a partir de la celda L6, en esta misma hoja voy a poner la tabla dinámica, crea una tabla dinámica que muestre la bonificación pagada en cada sucursal. Las sucursales deben estar en filas y cada departamento en columnas. Vamos a ver de qué manera lo manejamos. Voy a hacer clic en cualquier parte de la base de datos. Me voy a Insertar, Tabla Dinámica. Y aquí el único cambio que voy a hacer es ponerle que la voy a poner en una hoja de cálculo existente. Y aquí le voy a indicar a partir de dónde quiero que la ponga. Para poner una tabla dinámica en una hoja de cálculo existente, jamás debes ponerte en la primera fila. Nunca debes ponerte en la primera fila, siempre debes dar algo de espacio arriba. Y si vas a poner varias tablas dinámicas dentro de la misma hoja, cosa que se puede hacer, tienes que darle una cierta distancia, tanto de filas como de columnas, nunca pegadas. No solamente una columna o una fila de distancia. Dejarle dos o tres columnas o dos o tres filas de distancia entre una tabla y otra. Bien, le damos clic aquí en Aceptar. Y listo, puso la tabla dinámica aquí a la derecha. Y acá tengo mi panel de campos. Bien, voy a revisar nuevamente lo que me está pidiendo. Me dice que la tabla debe mostrar la bonificación pagada. O sea, el total de bonificación acá, el orden en que yo ponga la información en la tabla es lo mismo. Bien, entonces, en este caso, en este ejercicio voy a poner primero el dato numérico. Bonificación. ¿A dónde va? A valores. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que sume la bonificación, que la totalice. Que totalice esta columna de aquí. La suma de toda esta columna me da 5215 y varios decimales. Esa es la suma de la bonificación total. Ahora me dice que especifique en cada sucursal. Y las sucursales las debo poner en filas. Por lo tanto, sucursal voy a bajarlo a filas. Esto, como vimos en el ejercicio anterior, te pone los registros uno en cada fila. ¿De acuerdo? Y ahí está. Ya mi total se desagregó para cada una de las sucursales. Luego me dice, y en cada departamento. Y los departamentos tienen que estar en columnas, dice. Entonces, si yo quiero que mis registros no aparezcan así uno debajo del otro. Sino uno al lado del otro. Es decir, uno en cada columna. Debo ponerlo. Me pide que sean los departamentos. Debo ponerlo aquí en el espacio de columnas. Entonces voy a agarrar el campo departamento. Y lo voy a poner aquí en columnas. ¿Ok? Lo suelto acá. Y mira. Acá tengo ya los departamentos. Uno en cada columna. Mi total general por aquí. Es el total horizontal. Y mi total general por aquí, que es el total vertical. Esta estructura me da pie para mostrarte algunas características más de la tabla que tú puedes ir manejando. Bien. En primer lugar, vamos a ponerle el símbolo de moneda. ¿Ok? Para que se borren todos los decimales y quedarme solo con dos decimales. Bien. Moneda. Ahí está. Enseguida. Tengo, fíjate acá, etiquetas de fila. En este caso son las sucursales. Y tengo etiquetas de columna. ¿Qué son las columnas? Son los departamentos. Ok. Se pueden cambiar los títulos. Luego, tenemos en diseño, ya hemos visto, vamos a volver a aplicar, vamos a aplicarle un estilo, un estilo diferente. Me voy en este caso a un estilo medio. Este por ejemplo. Ahí está. Al costado del encabezado de las etiquetas de fila, tengo un pequeño botón que te debe ser familiar porque es el mismo botón que aplicábamos cuando queríamos hacer un autofiltro. Justamente, este botón en tabla dinámica sirve para lo mismo, sirve para filtrar información. No quiero mostrar las cuatro sucursales, quiero mostrar solamente dos de ellas. Entonces hago clic en mi botón de filtro. Y aquí mira, tengo la lista como de un autofiltro. Desactivo y quiero ver solamente Lima y Chiclayo, nada más. Ok. Lima y Chiclayo. Me voy a aceptar y me va a mostrar solamente lo que tengo filtrado aquí. Luego, en la etiqueta de columna, también tengo un botón de autofiltro. ¿Para qué? Para filtrar las columnas. En este caso tengo, son en total cuatro departamentos que tiene esta empresa. Yo quiero ver solamente tres, quiero ocultar recursos humanos. No me interesa ver recursos humanos en este momento, así que lo voy a ocultar. Nos vamos aquí, abrimos esto. Yo oculto registros humanos simplemente desactivándolo. Le doy a aceptar y ahí está. Reduje la información de mi tabla dinámica aplicando estos filtros. Otro detalle más dentro de la ficha de diseño. Tenemos aquí un botón que dice totales generales. Tengo el total general para columna y el total general para filas. Si yo abro este botón, me da la opción de desactivar los totales para filas y para columnas. Si desactivo ambos, pues desaparecen automáticamente. En este caso, en caso no me interese ver los totales generales. Si quiero ver solamente los totales generales para filas, ahí está. Si quiero ver solamente para columnas, ahí está. Y puedo volver a activar para ambos también. Activado para filas y columnas. Ahí lo tienes. Hasta aquí nos quedamos con este segundo ejercicio. Vamos al ejercicio número 3. Acá me pide que diseñe una tabla dinámica en una nueva hoja. Voy a hacer clic en cualquier parte de la base de datos. Me voy a insertar tabla dinámica y acepto. Ya sabes cuál es el procedimiento. No he hecho ninguna variante de la ventana de diálogo. Y me voy a fijar ahora en el ejercicio 3. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me dice muestra el promedio del sueldo. Vamos con eso primero. El promedio del sueldo. Entonces, el campo sueldo, ¿a dónde lo voy a jalar? Lo voy a jalar a valores. Porque le voy a aplicar una función que es la función promedio. Por default, siempre cualquier campo numérico te va a jalar la función suma. Esa función tengo que cambiarla. Porque no me pide la suma, sino me pide el promedio. ¿Cómo lo cambio? Le haces un clic aquí en donde aparece el nombre del campo y el nombre de la función actual. Le haces un clic. Va a aparecer este menú. Y aquí haces un clic en la última opción que dice configuración de campo de valor. Y aquí en esta lista puedes elegir la función que quieres aplicar. Tienes todas estas funciones para aplicar. En este caso, voy a aplicar la función promedio. Y le voy a dar clic en aceptar. Ahí está. Ahora tengo el promedio del sueldo, que es 4741. Es el promedio del sueldo que tiene asignada toda la empresa. Bien. Luego, ¿qué detalle me pide? Destinado a cada sucursal. Bien. Sucursales los voy a poner en filas. Las sucursales se van a filas. Ya como ves, me muestra el promedio del sueldo en cada una de las sucursales. Voy a aplicar el formato de moneda como siempre. El de contabilidad. Y aquí voy a cambiar el nombre sucursal. Y luego me pide una cosa más. Me dice que aplique un filtro por departamento. ¿Qué significa esto? No habíamos hablado todavía de este cuarto cuadrante, el de filtros. Bien. El campo de departamento yo no lo tengo en esta tabla dinámica listado. No lo tengo. Entonces, puedo jalarlo aquí a filtros. ¿Para qué? Para poder justamente aplicar un filtro en ese campo. Puede ser un campo o puede ser varios campos que yo jale a filtro. De tal manera que puedo, como lo dice el nombre, filtrar la información. Acá aparece en la parte superior, fíjate, departamento y dice todas porque no he aplicado todavía ningún filtro. Acá voy a desplegar el botón. Y aquí puedo seleccionar el departamento que me interese ver en la tabla dinámica. Tengo el promedio del sueldo en cada sucursal. Pero me interesa solamente ver el departamento de logística de cada sucursal. ¿Cuál es el promedio del sueldo en el departamento de logística de cada sucursal? Acepto. Y ahí está. Tengo logística en las cuatro sucursales. Y ese es el promedio. El número cambiado. También puedo seleccionar, por ejemplo, quiero ver el promedio de recursos humanos. ¿Cuánto se está pagando en promedio en recursos humanos? Recursos humanos, fíjate, se redujo la tabla dinámica. Tengo área de recursos humanos o departamento de recursos humanos solamente en las sucursales de Lima y Arequipa. Por eso aparecen solamente estos dos registros. Y este es el promedio del sueldo en cada uno de ellos. Y así puedo ir jugando con el filtro seleccionando uno. También puedo seleccionar varios. Activo aquí esta casilla que dice seleccionar varios elementos. Y va a aparecer acá las casillas que me permiten seleccionar varios. Yo quiero ver un consolidado del promedio del sueldo tanto para recursos humanos como para logística y administración. ¿Ok? El promedio de esos tres. Le doy a aceptar. Y ahí está. Ese es el promedio del sueldo de esos tres departamentos en cada una de las sucursales. Como ves, no te da el detalle por departamento. Si tú quisieras el detalle por departamento, ya departamento ya no va en filtros. Porque filtros te genera información consolidada simplemente. Entonces departamento tendrías que pasarlo o bien a columnas para que se desagregue los datos numéricos en columnas. O bien lo pasas a filas para que también se desagregue en filas. También se puede hacer. Lo vamos a ver enseguida. Bien, acá voy a aplicar un estilo. Un estilo diferente. Me voy a un estilo oscuro. Verde. Ahí está. Verde con cabezados negros. ¿Ok? Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Es el ejercicio número cuatro. Me dice en una nueva hoja muestra cuántos empleados casados, solteros, vivos y divorciados hay en la empresa. Bien. Vamos a hacer clic en cualquier parte de la base de datos. Nos vamos a insertar. Tabla dinámica. Y le decimos que la vamos a poner en una nueva hoja. Vamos a leer nuevamente cuál es el requerimiento. ¿Cuántos empleados? Me dice. ¿Cuántos empleados hay? Quiere que haga una cuenta de cuántos códigos de empleado puede ser. También puedo contar los apellidos, los nombres. Siempre y cuando no haya ninguna celda en blanco dentro del campo que voy a contar. En este caso puedo agarrar cualquiera de ellos. Yo voy a agarrar el código. Voy a contar los códigos. Entonces me voy a mi tabla de dinámica. Y le digo que voy a aplicar una función de cuenta al código. Por lo tanto, ¿código dónde lo llevo? Lo llevo a valores. Entonces lo que va a hacer, como es un campo de texto, ya no va a sumarlo. Pues los textos no se pueden sumar. Lo que va a hacer es contar cuántos hay. Entonces automáticamente me aplica una función de cuenta. Me dice que son 22 registros que hay. Bien. ¿Cuál es el detalle que me pide? Me dice casados, solteros, viudos y divorciados. Bien. Vamos a la tabla dinámica. Eso es el estado civil. Esto lo voy a poner en filas. Casados, solteros, viudos y divorciados. Los quiere en ese orden. Entonces aquí voy a reordenar la tabla. Tengo casado arriba. Luego el siguiente que me pedía era soltero, luego viudo y luego divorciado. Soltero, le voy a hacer un clic y desde el borde, cuando se convierta el puntero en una cruz de flechas, lo voy a poner aquí. Lo arrastro y va a aparecer una línea gruesa verde. Eso significa que estoy reubicando el registro. Y el registro se va a mover con todo y su número. El siguiente que me pide después de soltero es viudo, viudo y divorciado. Entonces viudo también lo voy a poner encima de divorciado. De esa manera tú puedes hacer un orden personalizado de los datos de la tabla dinámica. ¿Qué más me está pidiendo? Además, ¿en qué sucursal trabajan? Y debo poner ambos datos en filas. Bien, ¿cómo hago esto? Voy a agarrar el campo sucursal. Lo voy a poner aquí debajo de estado civil. Soltamos aquí. Y mira, tengo casados en esas tres sucursales. Por ejemplo, acá veo que en Lima no hay nadie casado. Solteros, tengo 100 en las cuatro sucursales. Viudos, tengo en estas tres. Tampoco tengo nada en Lima. Y divorciados, solo tengo en Lima y Chiclayo, nada más. Las demás sucursales no tienen personal divorciado. Ya tengo entonces mis dos campos en filas. Esto me da pie a mostrarte otro detalle importante. Vámonos, estamos dentro de la tabla dinámica. Vámonos a la ficha diseño. Aquí en diseño tengo un botón que se llama subtotales. Subtotales, me da la posibilidad de no mostrarlos, mostrarlos en la parte inferior o mostrarlos en la parte superior. ¿Cuáles son los subtotales? Los subtotales son este número de aquí. O sea, el total de los casados. Porque tengo acá, está desagregado por sucursal. Sucursal, y tengo acá el subtotal de casados, el subtotal de soltero, el de viudo y el de divorciado. Este número yo puedo ocultarlo o puedo moverlo al final de cada grupo. Fíjate. Subtotales, puedo ponerle no mostrar y simplemente el numerito va a desaparecer. Puedo decirle también que muestre en la parte inferior de cada grupo. Ahí está casado y me sale una fila adicional que dice total casado, tanto. Total soltero, tanto, total viudo y total divorciado. Y al final tengo mi total general que sigue activo. Si quiero también lo puedo desactivar como ya vimos en el ejercicio anterior. Luego puedo ponerlo también en la parte superior, que es como estaba originalmente. Originalmente la tabla estaba así, con el subtotal en la parte superior. Hay otro botón importante también, que es el de diseño de informe. El diseño de informe me da la posibilidad de redistribuir la información de la tabla dinámica. Como bota la tabla dinámica Excel, es el formato compacto. Es como está ahora, es la primera opción. Fíjate qué pasa con los datos de las sucursales si pongo el formato de esquema. Le voy a hacer un clic al formato de esquema y mira. Se pasa a la siguiente columna, la subdivisión, que ya no está inmediatamente debajo. Sino que se desagrega a otra columna. Y mis subtotales permanecen todavía en la parte superior. Pero tú has visto que yo podría forzarlos a que se vayan a la parte inferior también. Inclusive con el diseño de esquema. Voy a mantenerlos todavía en la parte superior. Para mostrarte el siguiente diseño de informe, que es el formato tabular. Mira lo que sucede acá. En el formato tabular, lo que hace es subir la subdivisión a la misma fila que la categoría. Y el subtotal se ve forzado a irse al final. O sea, los subtotales figuran al final de cada grupo en el formato tabular. En el tercer tipo de formato. Y dentro de este formato, a mí me da la opción de repetir todas las etiquetas de elementos o no repetirlas. Si las repito, mira, se va a repetir cada una de las etiquetas de elementos en cada una de las filas. Voy a quitarle esta opción. Le pongo no repetir etiquetas de elementos. Y ahí tengo mi tabla. Voy a aplicarle otro estilo. Estilo diferente. Me voy siempre... Me gustan los estilos oscuros. Un... Este... No, este gris no. Voy a aplicarle el... El celeste. Ahí está. Fíjate, dentro de la ficha de diseño, tengo además un botón que dice filas en blanco. Este botón simplemente inserta una fila en blanco debajo de cada grupo o la quita. Es la única finalidad de este botón. Luego tengo cuatro casillas que puedo activar o desactivar que también van a modificar en algo el diseño. Fíjate, encabezados de fila lo que hace es resaltar o no los encabezados de fila, que son estos. ¿Ok? Los encabezados de columna. Fíjate, pone o no pone el color que hace que resalten del resto de la tabla. Filas con bandas varía dependiendo del estilo que tú hayas elegido. Filas con bandas puede poner una línea, simplemente una línea de otro color entre las filas. O puede poner también un color de relleno a cada fila en forma alterna. Y columnas con bandas hace lo mismo solamente que en forma vertical. ¿Bien? Vamos a quedar aquí con esta tabla dinámica y vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio número 5. Vamos al 5. Dice, en una nueva hoja, muestra cuántos hijos tienen en promedio las empleadas mujeres en cada uno de los departamentos, en cada una de las sucursales. Bien, ya con lo que hemos visto en los ejercicios anteriores, deberíamos ser capaces de hacer esto rápidamente y sin mayor dificultad. Vamos a hacer clic en cualquier parte de la base de datos. Me voy a insertar y le digo que voy a poner una tabla dinámica. Y aquí simplemente acepto porque la voy a llevar a otra hoja. Bien, acá. Ejercicios 5. Vuelvo a leer, dice, muestra cuántos hijos tienen en promedio. Entonces, necesito promediar qué cosa? El campo hijos. ¿Sí? El campo hijos. Lo voy a poner en valores. Y aquí voy a sacarle un promedio. Ya lo habíamos hecho antes. Entonces, ahí está. En promedio, los empleados de mi empresa tienen 3.22 hijos. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el detalle de esto? Me dice promedio a las empleadas mujeres. Solo las mujeres. Entonces, esto me lleva a decidir poner el campo sexo. ¿Dónde está? Aquí está el campo sexo. En filtros. Para poder mostrar solo lo de las mujeres. Acá le decimos que queremos mostrar solamente M. O sea, género femenino. Aceptamos. Y el promedio cambia un poco. Bien. Luego, nos dice que en cada uno de los departamentos y en cada una de las sucursales. Las dos las voy a poner en filas. En cada uno de los departamentos. Acá está departamento. En filas. Y en cada una de las sucursales también lo voy a poner en filas. Ahí está. Bien. La tabla dinámica queda así entonces. Vamos a aplicarle un diseño diferente. Nos vamos acá a diseño. Elegimos algún estilo. Elegir este estilo. Estilo medio. Le voy a decir que le ponga filas con bandas. Para poder dividir las filas. Y enseguida le voy a decir que aplique un diseño de informe de tipo tabular. Para que se vea más clara la división. Acá en la parte numérica. Esos son unidades. O sea, el número de hijos. Entonces voy a aplicarle el formato de millares sin decimales. Me interesa ver solamente los números enteros. Ok. Entonces. Ya sabes que si no te interesa ver el subtotal de cada uno de los departamentos. Puedes desactivarlo. Haciendo clic aquí en la ficha de diseño. Subtotales. No mostrar subtotales. Con eso ya no me interesa ver el subtotal de hijos de cada departamento. Solo me interesa ver en cada departamento, en cada sucursal, cuántos hijos hay. Bien. Entonces hasta ahí llegamos con este ejercicio. Vamos con el ejercicio número 6. En el número 6 me dice en una nueva hoja. Muestra qué porcentaje de sueldo se destina a cada sucursal. Y acá ya no estamos hablando de cantidades. Estamos hablando de porcentajes. La tabla dinámica tiene una opción que te convierte las cantidades en porcentajes. Vamos a ver cómo es. Voy a generar mi tabla dinámica en primer lugar con el mismo procedimiento de siempre. Y luego voy a volver a ver las instrucciones. Me dice muestra qué porcentaje de sueldo se destina a cada sucursal. Entonces me voy a mi tabla. Le pongo que sucursal la voy a poner en filas. Y el sueldo lo voy a poner en valores. Hasta aquí me está mostrando la suma del sueldo en cada una de las sucursales. Pero lo que quiero ver es cada uno de estos montos qué porcentaje de el total final es. Entonces voy a convertir estos montos a porcentaje. ¿De qué manera? Cliqueas en cualquier parte de la tabla dinámica. Te vas aquí al espacio de valores donde dice suma de sueldo. Haces clic y cliqueas en la última opción. Aquí hay dos pestañas. Dice resumir valores por y mostrar valores como. Hazle clic en mostrar valores como. Y aquí donde dice sin cálculo vas a desplegar. Y le vas a decir que quieres aplicar como porcentaje del total general. Y enseguida le das clic en aceptar. Ahí está. Tengo que Trujillo se lleva el 24,72% del total general. Lima el 21. Arequipa el 19. Y Chiclayo el 33. Acá te voy a mostrar otro detalle de configuración. Que es ordenar por números. Ordenar numéricamente de mayor a menor. O de menor a mayor. En este caso voy a ordenar los porcentajes. Pero esto también se podría aplicar también a números. No solo a porcentajes. ¿Cómo se hace? Le hago clic derecho a cualquiera de los porcentajes. Y tienes aquí la opción que dice ordenar. Puedes ordenar de menor a mayor. Ahí está. O puedes ordenar también de mayor a menor. Cualquier campo numérico lo puedes ordenar de esa manera. Si el campo que vas a ordenar fuera un campo de texto. Y quieres ordenarlo alfabéticamente. Te va a aparecer las dos opciones. Forma ascendente y forma descendente también. Bien. Bien. Aquí como siempre ponemos sucursal. Y vamos a aplicarle otro estilo. Ahí está. Un estilo verde. Bien. Algo más me pide la tabla. Nada más. Era solamente los porcentajes. Vámonos al último ejercicio de esta serie. Ejercicio número 7. Dice. En una nueva hoja muestra qué porcentaje de bonificación se destina a cada departamento. Esto en filas y a cada sucursal en columnas. Bien. La bonificación. Bonificación. Departamento. Y sucursal. Insertar. Tabla dinámica. Aceptar. Por departamento entonces. En fila. Y por sucursal. En columna. Lo que me pide es la bonificación total que va aquí en valores. Aquí igual voy a cambiar estos montos a porcentajes. Aquí hago clic. Y me voy a configuración. Y me voy a mostrar valores como. Y aquí puedo ponerle. Hay varias opciones. Cuando tienes las cantidades agregadas en varias columnas. Y en varias filas. Puedes poner. Voy a mover la ventana para acá. Para que veas. Dice porcentaje del total general. Si yo hago esto. El 100% va a aparecer solamente acá. Y cada uno de estos ítems. Va a dar un porcentaje. Y la suma de todos ellos. Va a dar el 100% de acá. Mira. Ahí está. Ok. La otra opción. Es que. Yo saque los porcentajes. Tanto en forma horizontal. Como en forma vertical. Vamos a ver que sale. Si le pongo porcentaje del total en columnas. Le doy a aceptar. Y mira. Me saca el porcentaje individual de cada columna. Cada columna tiene su total de 100% en forma individual. Ok. Y el total general también tiene su 100% en forma individual. Y como te imaginarás. La siguiente opción. Es lo contrario. Mostrar valores como. Y me voy a del total de filas. Ok. Del total de filas. Aceptamos. Y ahora el 100% está en forma independiente en cada una de las filas. O sea. No está haciendo comparaciones por departamento. Sino por cada una de las sucursales. Bien. Hasta aquí voy a llegar con este tema. En los siguientes videos voy a ver algunos datos más sobre desarrollo de tablas dinámicas. Si te pareció interesante. Si te gustó. Por favor. No dejes de darle like. No dejes de compartirlo. Y como siempre. Estaré atento a tus comentarios. A tus consultas. Bien. Gracias como siempre por tu atención. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.